Está en YouTube y ustedes se pueden verlo cuando quieras repasarlo y además se puede ver también en la página web, el PowerPoint que está aquí, que vamos a ponerlo directamente en la página web, a la página New Construction. Aquí te pongo, si quieres al chat, te pongo el enlace para ir a la página de YouTube donde todas las nuevas construcciones van a estar. Nosotros habíamos hecho acá tres nuevas construcciones, empezamos. Tres nuevas construcciones. Por un momento yo pongo a todo el mundo en mood porque si me dejas, bueno, si ustedes tienen una pregunta o algo así, se puede hacer el chat a través del chat o directamente al final del webinar. Esto yo puedo responder si quieres directamente o personalmente, uno cada uno a mi número de teléfono o por email o por Zoom personal de uno a uno. Así es, entonces empezamos. Yo pongo también en el chat la página web porque si ustedes quieren verles otra, habíamos elegido tres construcciones acá, pero si quieren verles otra nueva construcción, se puede directamente ir a la página nuestra de email donde se ven todas las nuevas construcciones. Aquí empezamos. Entonces, ustedes lo que quiero hacer es que entendí que no es especialmente las tres construcciones que voy a poner. Sé que es un ejemplo para que ustedes entiendan el concepto, pero bueno, habíamos elegido tres que están muy buenas. Ustedes se van a dar cuenta durante este webinar, la explicación de esta nueva construcción es que son esto un poco especial. Ese va a ver por qué. Primero, ¿por qué comprarla en Miami? Esencialmente para los impuestos, para los taxes. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí que se puede ver que Miami no tiene taxes de la ciudad. Cero. Aquí lo ves. ¿Ves? Acá. ¿Ok? Todos los otros departamentos tienen, Miami tiene federal tax, por supuesto, pero con todos los estados, pero el estado de Florida no tiene city tax, las taxes de la ciudad. ¿Ok? Esto es muy importante porque usted cuando se va a generar ingreso con la propiedad o los propiedades que quiere comprar, es muy, muy, muy importante porque la declaración cuando pagas taxes no es la misma cosa. Aquí es en la página web del estado mismo. Se ve también acá que Florida no hay state tax. Acá está puesto directamente la flechita donde está. Está un poco, se ve un poco mal aquí en la pantalla, pero se ve. ¿Ok? Para darse cuenta, podemos tomar un ejemplo, que estás ahí en el otro estado, el otro estado del New York tiene 8.82% de taxes y la California tiene también un 12.3% de taxes. Además, lo que hace falta en Miami, lo que tenemos, que tenemos, tenemos todo, todo, los varientes, entre termos, en deportivo. Aquí en Miami tenemos la American Airlines, tenemos el Marine Park, tenemos los cantadores que vienen, tenemos muchas cosas que se pueden divertir ahí en Miami. Además, tenemos el clima, que es obvio, por supuesto, que se ve que el tiempo está bueno del primero de enero hasta el 31 de diciembre. Esto es muy, muy, muy importante. Los taxis, la locación, la situación geográfica, la gente. ¿Qué digamos para la gente? La ventaja de Miami es que si usted viene a Miami, no hace falta especialmente que hable inglés. Con este idioma, hay muchos idiomas franceses, que estoy, ruso, mucho sudamericano, España. Entonces, hay gente que habla su idioma, no se preocupe. Estamos muy cerca de Disney y de los stone crabs que hay mucho aquí en Miami. Miami está elegido también de los 10 ciudades más divertidas de todo el planeta. Aquí no son los dos que le digamos, es de la página Jobs. Y además, al final, Miami, para estas personas que quieren venir a vivir, es muy, 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 muy importante que estamos en el top 5 de la tax register en USA. Y además, la 4 mejor de toda la Florida, aquí, de la escuela, de todas las escuelas que se puede tener, mejores escuelas aquí en Estados Unidos. Entonces, ves que no solamente es una parte, el tema del divertismo, de todo, hay también las cosas que está general de cultura, que la escuela, las cosas para salir, las cosas para ir a comer, todo, todo. Aquí en Miami tenemos muchas cosas que están, además, buenas, erróneas, conocidas, que no son nosotros, que son los medios locales y internacionales que le dicen. Vamos a ver la situación, vamos a empezar por este, que está Smart Pickle, que está situado a la 2.29 Southwest. Aparte de esto, de Smart Pickle, vamos a hacer también una presentación directamente con el developer para este proyecto, porque este proyecto está muy, muy, muy bueno. Y además, vas a ver que se puede alquilar diario, se puede hacer mucho dinero. Aquí estamos, aquí donde se sitúan Smart Pickle, directamente para acá. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ok? So, directamente acá, aquí está Smart Pickle. Acá es más fácil. Muy cerca de la I-95, se va directamente al aeropuerto y más. Vamos a ver en la foto. La foto, ¿ves? La torre se va a estar acá. Bueno, la torre, son tres torres que se construyen acá, en Smart Pickle. Y aquí mismo se va a dar. Son, entonces, tres torres de 23 pisos cada uno. Cada torre se va a tener 71 condominios y 42 unidades. Los primeros de siete pisos son unidades boutique. ¿Qué es boutique? Son casi, casi de hotel. La administración se va a estar por Habitat Hotel o para ustedes también, que se puede hacerlo por Airbnb. Otra cosa, ustedes, es como quieren. La estructura del edificio está así. A la primera planta está la entrada del lobby. De la segunda a las siete se llama lodging. ¿Lodging qué es? Lodging es un departamento que se puede alquilar por Airbnb, pero no más de 30 días. Pero no hay problema, porque ustedes se pueden renovarlo después de 30 días, igual si el mismo alquilino, el mismo huésped. Entonces, de las dos a las siete. De las siete a las diez son las amenidades y las oficinas. Y de la once a las veintitrés va a estar los condominios. Entonces, los condominios de copropiedad. Entonces, que se puede vivir ahí dentro o se puede rentar también. Aquí tenemos los dos primeros torres. Solamente para su información, falta saber que la primera torre está vendida entera. ¿Ok? Entonces, son torres de espejo, porque todo es de vidrio individual, con tres ascensores. Uno para el hotel, dos para los condominios. La tercera que tienes dos a siete apartamentos, que son 100% de alquiler, por el mínimo plazo de 30 y noche máximo. Entonces, que se puede hacer también contrato mensual. Caracatística principal de los departamentos. Los departamentos se va a considerar así. Son o estudio o una habitación, dos habitaciones. Una cosa es que está muy, muy importante. No elige el departamento enseguida. Busca lo que está más interesante por el estudio, por la línea, por la vista, por la medida. Déjame saber, porque el mercado de este edificio cambia cada día. Cada día hay departamentos que se venden y entonces no la disponibilidad no está siempre, siempre. Como les dije antes, la primera torre está vendida entera. Entonces, estamos empezando a construir la segunda torre y se va a terminar después la tercera en 2024. Pero bueno, entonces solamente hará una paranteza. Entonces, 50 residencias de 5 pisos, unidades de 2 plus 2, 1 o 1 plus DEN. No sé si ustedes saben qué es un DEN. Un DEN es una habitación, pero los americanos, para ellos no es habitación porque no hay ventana. Entonces, a lo plano, no está considerado como una habitación, pero nosotros, créeme, que son una habitación para nosotros o europeo o suramericano. La residencia se entrega completamente terminada y ameblada. Cada unidad tiene todo, todo las cosas de SMART, que todo se maneja con el teléfono, la temperatura, la cerradura de la puerta, el wifi, la luz, todo. Está muy inteligente. Hay todo cosas SMART en todo este edificio, entrada sin llave, etcétera. La teraza con la vista a la ciudad o la vista también a la valla, donde están de vidrio. Se ve a la, a la, ¿cómo se llama? A la foto, aquí a la mano derecha. Y se ve que todas las ventanas que se ve, así la vista está estupenda. También todos los departamentos va a estar equipado de lo electrodoméstico, de cocina. Entonces, este tipo de departamento que tenemos, como es el SMART Brickle, igual que le dice el developer, se entra con la, 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 la cosa para limpiar los dientes, se acabó. Todo está listo dentro del departamento. ¿Ok? Muy, muy, muy importante. Listo para alquiler o listo para vivir. Aquí, las tres torres de SMART Brickle, la incluida, 71 condominio, me estoy, lo sabe, porque yo lo dije antes, 42 unidad para corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que 42 unidad de lodging que se alquila aquí con Airbnb. Se va a tener también restaurante, bistro, planta baja, un lugar para el valet parking. Todas, todas, todas las unidades disponibles del valet parking. Toda la unidad completamente terminada y anoblada y permite alquiler a corto plazo a través de la plataforma de Airbnb o otra. Tiene acceso a todos los alquilinos, los huéspedes. Ustedes tienen acceso a todas las unidades de la torre 1 y 2. Es un, es un punkumán, ¿sabes? ¿Cómo se llama esto en castellano? No lo sé. Pero bueno, lo voy a explicar. Los tres torres tienen respecto, cada una, amenities. Tiene piscina, tiene restaurante, tiene todo. Pero de la torre 1 se puede ir a las amenities de la torre 3, de la torre 3 a la torre 2, etc. Lo hace como le va la gana. Esto está perfecto porque no hay límite para la persona, ojo, que está dentro, que pertenece o que alquila aquí dentro el complejo. La persona de afuera no se puede. Vamos a ver las amenidades. Las amenidades, dos piscinas, un salón, gestión en sitio. Ustedes si no saben cómo alquiler después o cómo manejar su departamento, nosotros también tenemos una compañía de property management. Se manejan los departamentos. Aquí, las fotos de la piscina, las fotos de todo esto. Habemos hecho una video directamente en el developer. Se puede ver una maqueta de todo lo que está, cómo está puesto, directamente a la cadena de YouTube nuestra. Entonces, por eso te aconsejo, suscribe a la cadena de YouTube. Cada vez que nosotros vamos a ver una nueva construcción, te invitamos, tú recibes automáticamente una noticia, que hay una nueva video online y tú recibes la alerta que tú puedes ir a ver la video. Si así te interesa, a ver cómo se mueve el mercado o en Miami o de las nuevas construcciones. Gimnasio, por supuesto, es centro de negocio. Se puede ir a una sala a hacer negocio con sus trabajadores, con su equipo, con su team, con todo. A ver, aquí lo hemos tomado, pero esto yo voy a pasar un poco rápido porque esto depende de la línea, depende de lo que quieres, depende de la medida que quieres, depende de si la quieres con balcón, depende de la situación, de la localización, de dónde lo quieres, del departamento. Es cada uno a su gusto. Pero este PowerPoint va a estar en la página web y así ustedes se pueden ver y elegir lo que quieren más o menos. ¿Ves? A la línea 1, 560 square feet con un balcón, hay 870 al final. La línea 2, 574 también, también hay de 1057, etc. Ok. Aquí habíamos puesto los precios más o menos de los departamentos que se puede tener allá. Una habitación o un baño, 479 mil. Es muy poco para una habitación o un baño, aparte porque normalmente cuando está elegible Airbnb, los precios son muchísimo más caros. Yo lo vi, nosotros conocemos muy bien el negocio. Tenemos short term aquí, ¿cómo se llama? Alquiler de vacaciones, perdona. Aquí en la playa, créeme que el precio es mucho más para una habitación. Dos habitaciones, 790, es una habitación en un baño más un den. ¿Ves la diferencia de más un den que puede ser utilizarlo con una habitación? De dos habitaciones, dos baños, que casi es igual. Hay una diferencia de 150 mil más, 160, perdona, más. Entonces, vale la pena a veces de tomar una habitación o un baño y de tener al dano ampliado y de pagar muchísimo más barato. Para resolver este, este coso. Y habrás, porque hay diferentes cosas que este, este me gusta mucho, este, este programa. Este programa, porque el developer da la posibilidad de tener una rentabilidad a partir del primer día que usted tiene el departamento. Usted tiene su departamento. Si quieres, el developer le garantiza dos años de rentabilidad a 7%. Esto es muy, muy bien, porque la mayoría de los, vamos a ver un poco más lejos, la mayoría de los departamentos, como se alquiler diario, yo no sé, más o menos tengo una idea del precio que se alquiler diario, pero el developer le dice, mira, tú me compras un departamento, yo lo tomo en gestión, ¿ok? Y durante dos años tú doy 7%. Y si tú quieres, este contrato de dos años, podemos renovarlo. Sin problema. Bueno, esto es una paranteza para darse cuenta que es muy importante porque no hay mucho riesgo, porque usted también se puede hacer un préstamo para comprar esto. Y 7% de 500 mil son 35 mil, se puede pagar el préstamo tranquilamente. Entonces, 10% firma al contrato. Después de 15 días, 10% adicional. Tres meses, 20% y 50% al final de 2024. Este da se cuenta que el developer lo pone un poco más o menos a la manera de usted, de cómo puede, cómo se quiera hacer. Pero es muy importante porque aquí tenemos más o menos la tarea. Da se cuenta que el edificio se va a terminar al final de 2024. La primera torre antes, vamos a verlo un poco después, que la primera torre está vendida, va a terminar un poco antes, entonces se puede dar directamente los 7%. Ustedes se puede tener un departamento alquilándolo, dejando el mal developer que se ocupa de este departamento. Ustedes tienen el 30%, 35 mil, perdona, del ingreso que le paga tranquilamente la habitación. Y si a lo peor no queda beneficio de ustedes porque has tomado un mortgage, un préstamo en full o de lo que sea, por lo menos tiene un departamento que toma la valor. Porque da se cuenta que hace falta saber una cosa, que cuando el developer va en de su departamento, que estás abajo, abajo, completamente abajo, los departamentos son más baratos. Y después creciendo, creciendo del proyecto, él se va, ingresa más dinero, entonces se incrise un poco el precio de cada departamento. Entonces vale mucho la pena de comprarlo cuando sale de la tarea, porque, por supuesto, es obvio, obviamente está más caro cuando está terminado al principio. Y además, si al deber o porque te lo alquilas, es perfecto. Aquí también hemos tomado un par de ejemplos de los QARFI, del precio que se puede tener, etcétera. Se ve todo acá. Ustedes pueden verlo, no voy a pasar el detalle de cada uno, directamente a la página web. La construcción de la tercera torre está programada para comenzar el tercero del trimestre de 2022, es ya. Y espera que finalice en 2024. Las dos primeras torres están casi agotadas, la primera está agotada. En la construcción, la segunda no completamente. Y espera entrar de la torre uno en marzo de 2022, es mañana. Estamos al final, a mitad de enero, y en marzo es allá, ahora, ¿sabe? Entonces, continuamos acá. Los ingresos, vamos a ver, para tener una idea. Esto es un poco difícil de tener los ingresos acá, de demostrar lo que puede ahorrar este edificio, porque todo lo que hay ahorrado en veror es muy diferente. El precio, ¿por qué? Porque son alquiler al mes. Pero bueno, por lo menos te dan una idea. 170 Brickle, una habitación, un baño en medio, 3.200. Laxi, que está también ahí, Brickle, dos habitaciones, dos baños, 4.500. Brickle Flatiron, ¿se acuerdan si había el plano? Aquí, una habitación, un baño en medio, 4.400. Dos baños, dos habitaciones, 6.500. Ves que los precios son bien arriba, pero se pueden hacer más. A partir del momento que se alquila diario, se puede hacer mucho más. Aquí, el alquiler diario se alquila más o menos 300 al día. Vamos a ver, mira, aquí lo tenemos, 350. Y que en otro, cuando lo calculamos, lo calculamos más o menos por 20 días. Los propietarios tienen la flexibilidad de alquiler su condominio, él mismo, su unidad de 365 días. ¿Qué quiere decir? Que puede alquilerlo por Airbnb y por un día. Lo que resulta, el conveniente, gracias a Dios, hay el programa de la gestión también de la vida. ¿Qué es? Igual que te lo dije antes, que te lo explique. El developer, aquí, te dan dos años a 7% bruto. Acá te garantiza, no te dan dos años, se puede rentar un máximo de 30 noches, pero te lo dan directamente cuando tú compras el departamento. Y nos ha dicho el developer, antes de ayer estábamos ahí en Smart Riegel, a la oficina de venta, y nos ha dicho que está posible de él renovarlo. Por ejemplo, entonces, solo el piso de 2 a 7 son los apartamentos de este tipo de renta. ¿De qué tipo de renta? Diario. ¿Ok? Acuérdase que le dije, de la 2 a la 7 son los lodging que está permitido de alquiler con Airbnb. De la 8 a la 11 los amenities, de la 8 a la 23, la 11 a la 23, perdona, los condominios. ¿Ok? La renta, mira, yo he pensado 300, está 300 lavers, 350 para una habitación o un baño. Tomas 350 por 20 días, son 7 mil dólares al mes. ¿Ves por qué? Es fácil, fácil, ¿para qué? Del developer, si el developer le alquila este precio, a él le hace 12%. Y yo estoy hablando para 20 días, no sé si se acuerdan ustedes. Entonces, si lo alquila más, es más beneficio. Es por eso que es fácil para él, para darte 7%, pero si tú, tú tienes miedo, que tú no estás acostumbrado, que tú no eres profesional, que tú no estás tampoco aquí en el sitio, y que tú no quieres darlo a una property management company porque tú no conoces los managers de aquí, entonces tú puedes directamente darlo al developer el primero día de la compra y te tienes 7%. El 7% no creo que hay ninguno banco que lo da. Y esto, señores, para las cosas del Smart, Smart Brickle, a ver, cualquier cuestión es, no existen. Este, igual, le dije, este webinar está directamente registrado. A ver, este, perdona, que estoy solamente mirando si todo está perfecto, está bien registrado. Ustedes se pueden verlo también otra vez, no hay problema, porque vamos a ponerlo en YouTube y a todos los sitios, ¿ok? Se vas a mandar directamente a su email, la link de YouTube y de webinar, cuando quieres verlo otra vez, el PDF directamente a la página web, ¿ok? Aquí estamos. Lo otro es el Lofty. Lofty Brickle me gusta mucho también porque ves este edificio, cómo va a estar, parece, son igual, casi tres torres que estás aquí mismo, parece cubo que está, que está puesto, ¿ves? Entonces, vamos a ver, lubrificación, la descripción, el precio, la gestión, la agresión, el análisis. Esto es de Brickle, 99 Southwest, a las 7th Street. Vamos a ver dónde está exactamente este edificio. Mira, aquí tenemos, no sé si usted debe ver la flecha, aquí tenemos Venetian Island. Nosotros estamos aquí en Midbyshire 54. Aquí tiene, aquí, perdón, aquí tenemos la 41, que se va directamente a la 95 también. Y aquí, South Beach, que estás aquí directamente, que se va al puerto, acá, pasas para allá, ¿ok? Ustedes se ven directamente es aquí. Aquí, Lofty Brickle, me gusta muchísimo este concepto porque primero está muy bien situado y segundo, se va a saber, se puede adquirir también diario, ¿ok? Entonces, está justo, claro, justo al corazón de Brickle, dentro del distrito de la ciudad, es solo un paso de Brickle City Center. Aquí se ve, la torre va a estar para aquí mismo. Miami River aquí, Brickle Financial District, City Center Mall, Brickle Avenue y Downtown Miami, ¿ok? Acá para tener una idea de dónde está. Entonces, Lofty Brickle, reconstrucción también, directamente a las 7, una torre de 34 pisos de altura, 320 residencias, departamento, completamente terminado, donde se puede hacer directamente, que viene con la maleta, se puede hacer Airbnb, etcétera, se puede alquiler al día, a la semanal, mensual, a corto plazo, al año también. Las unidades con el plano de 800 a 1,200 square feet, que va del estudio, una habitación, dos habitaciones. Hay también penthouse, que vamos a ver. Característica principal de los departamentos. Aquí se ve a la mano derecha, cómo se va a situar. Y ves acá, a la mano izquierda, la foto que donde cada planta se va a tener un jardín y donde una plaza verde. Entonces, los estudios de 485 a 575, igual también no voy a tardar mucho en este escozo, porque se puede ver otra vez toda la medida aquí en la página web. Un dormitorio, 586 hasta 6600, ves que no son pequeños. Y también 765 más el DEN, un dormitorio más el DEN. Dos dormitorios, 888 square feet hasta 930. El precio que muy, muy bien, es muy buena competencia porque es un edificio de lujo, que estás a 490,000, 320 apartamentos completamente igual que le dije antes, amoblado en 36 pisos. La vista se ve o de un lado a Miami, pero otro lado a la bahía. Y tiene también balcón privado a cada piso de la residencia. Y también a cada cubo, ves que es cada cubo, cada planta de esta, también se tiene balcones con el jardín ahí, todas las cosas verdes, que se ve al edificio así en el cima de la foto. Los departamentos tienen de 9 a 11 pulgadas de altura del suelo al techo. O sea que permite hacer ventana grande de cristales. Y así se ve, la vista está muy linda. Se ve acá la mano derecha, que aquí mismo del suelo hasta el techo es únicamente vidrio. Ves, acá la plaza al otro lado. Entonces, estos son una parte de los amenities con el bar en la parilla, a la terraza, una sala de co-working donde se puede hacer meeting con todos los empleadores, etc. Bar junto a la piscina, gimnasio. Y está completa, salón de eventos también o de meeting con los compañeros. Acá son los precios. Los precios son así. Si usted está interesado, igual me repito, pero es muy importante, perdona, porque si usted está interesado para comprar un departamento, no se fija más. Hay una ley también, hace falta saber, para nuevas construcciones ahí en Florida, si te interesa el departamento, resérvalo ya. Ya, tú tienes 15 días ahí en Florida para retractarte, rechazar el departamento. Esto sin gastos. Los estudios son de 505 mil, una habitación desde 554 mil, y de dos habitaciones a partir de 903 mil. El plan de pago es un poco más o menos igual que todo. Falta saber una cosa que está bien, que podemos financiar. Igual si usted es de extranjero, que está de Perú, de Colombia, de España, de México, de lo que sea, se puede hacer un préstamo igual a 15 de Estados Unidos. El plan de pago, 10% a la reserva, contrato estimado para enero 22, 10% durante 45 días después, 10% a la construcción, 10% 12 meses después del inicio de la construcción, 10% al término de la construcción y 50% al entrado directamente de la llave, del cierre. Entonces, este, acá, se puede, igual lo dije antes, me lo repito, pero esto cambia muchísimo para el precio del departamento, porque normalmente este tipo de departamento está muchísimo más caro, aparte cuando se puede alquilar con el bien vivo o, bueno, de manera diaria. Entonces, yo quería darse cuenta que este edificio lo permite completamente, ni una parte, ni una pequeña, completamente. Para la administración, usted se puede pasar o para el edificio que hay en programa, o nosotros también tenemos una compañía de property management que podemos te informar cómo se puede pasar para la gestión de tu departamento, o al final lo manejas tú mismo. Para darse cuenta de la renta de Airbnb, ¿cómo se pasa? Mira, en Lycon, que está aquí al lado, 335 dólares a la noche. El SLS, 408. El W, 465. Mira, ustedes, tomas solamente en cuenta, habíamos dicho 500, 500 mil más o menos, el primero precio del departamento. Si yo pongo 408, el promedio, por 20 noches, estamos a 8,160. Si lo he dividido esto por 500 mil, es una rentabilidad de 16% bruto. Es bestial. Esto es realmente bestial. Es una oportunidad. La gestión. La gestión para ver, igual voy a pasarlo, las habitaciones, como está de la línea, de la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El plano se va a estar también a la página web. Fíjate también en YouTube, pasamos a tener todo el contenido para este programa. Vamos a poner todo el plano, todo. Y así, línea 1, una habitación, una sala de estar, es un den. Un baño, se va hasta 9, 14 pies. Línea 2, dos dormitorios de baño. Línea 3, una habitación, un baño. ¿Ves? La medida cambia, depende de la línea. Entonces, aquí tenemos más, la línea 9, 10, 11, 12. Se ven todas las líneas. Los ingresos, para darse cuenta, hay un lado de una torre que está el Panorama Tower. Bueno, este también se puede, es difícil de tomarlo en cuenta, pero hacía falta número para hacer una comparación, porque estos no estás completamente libre de alquiler con Airbnb en estas torres, por ejemplo. Entonces, hace menos dinero que lo que debe hacer en corto plazo. 1,100 Brickle Bay Drive, que es una habitación o tres habitaciones, el alquiler se va de 2,940 al mes hasta 9,500. 950 Brickle Bay Drive, 950 Brickle Bay, hasta por las dos habitaciones a 5,950. Y está, señores, esto es aproximadamente lo que pasa ahí a este programa. Tiene más cuestiones o tiene más informaciones. Vas a la página web, vas a ver, tienes todo, todo el detalle. Y para terminar, un poco diferente, un pequeño edificio, Diesel Windwood Condo. Vamos a ver la ubificación, la descripción, el precio, la gestión, los ingresos, el análisis, igual que el otro. Y aquí se ve, se ve bien. Es un pequeño edificio, no es un edificio muy grande. Es completamente diferente de todos. Acá tenemos diferente planta y vamos a ver primero la ubificación. La ubificación, ves, está muy cerca de, bueno, de la I-95, de Windwood, de la zona de, de la zona de la ciudad de Midtown, donde se mueve, donde hay todos los nuevos, realmente quizá empieza a crecer. Es una zona que empieza a crecer, que es increíble. Yo lo vi en dos últimos años, ha pasado cosas increíbles en esta zona. Es por eso que yo creo también mucho a este proyecto, porque primero es diferente, es más para la persona que quiere venir a vivir o que quiere desalquilar una persona que está un poco de alta standing, ¿sabes? Entonces, bueno, date cuenta que hay mucho aquí en Miami, no te preocupes. Edificio ubicado en la zona de Animada, o por supuesto, ¿por qué? De Windwood, del District, donde hay todos los dibujos, tú sabes, aquí en el muro. Crástica y concepto artístico, exactamente, del cuadro y del área de diseño de lujo. Ciento cincuenta y nueve solo residencias de apartamento. Estilo loft, aquí, con de uno de estudio y de tres habitaciones y más. Hay catorce penthouses de dos pisos con una terraza aquí arriba. Esto es muy, muy, muy bueno porque puso un pequeño edificio a hacer tanto penthouse si queríamos tener otro nivel. Aquí tenemos la entrada de la mano izquierda y la mano derecha directamente dentro del lobby. Igual si ustedes ya estaban, ubicado en el vecindario, o que por supuesto, de Windwood, Miami, ciento cuarenta y ocho, nor'west a la veintiocho. Cuando cruza usted el puente, está prácticamente directamente allá. Es muy fácil para ir ahí. Entonces, exactamente, mira, una cuadra de Windwood del District, de Miami District. Esto, toda la arquitectura está pensada para el tema de Windwood, de los dibujos, del artístico, ¿sabes? Perdona. Entonces, que está bien, 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 a doce minutos del centro de Miami, quince minutos de Brickell, dieciocho minutos de South Beach. Por supuesto, cruza el puente, está en South Beach. Toma la noventa y cinco, pam, está directamente, te vas al aeropuerto. Mira, catorce minutos del aeropuerto. Está, está muy, muy bien ubicado y los departamentos son departamentos de lujo. Vamos a ver cómo están. Los departamentos, ¿ves? La altura de once a trece pies de altura. Estos son muy altos, que se releva el lujo, que son, por supuesto, mira, todo de cristales y así se ve la vista estupenda. Diseño de ocho pisos, ¿ok? En el patio abierto, unidad ciento cincuenta y nueve, ocho piso. Entonces, ¿qué tenemos? Estudio, uno, dos, tres dormitorio, lático con terraza privada y balcones. Tenemos el techo, igual te lo dije. Ahora, las unidades ubicadas al siete, ocho piso, tienen directamente acceso a la terraza, donde se pone, la terraza, al techo, donde hay el jacuzzi, esto es opcional, y la cocina aquí al aire libre, donde se puede hacer el barbocoma, o cocina exterior. Mira, aquí tenemos un ejemplo de un departamento para ver cómo está. A la habitación, desde la habitación se ve todo, todo aquí, la vista estupenda, porque todo es de vidrio. El salón aquí arriba a la izquierda también, al otro lado también en la entrada, y aquí arriba, el salón de la entrada también, por supuesto. Esto da un departamento de tres habitaciones. Los amenidades, ¿qué pasa a este? Al techo tenemos a la terraza, piscina, barra de cócteles, galería de arte al aire libre. Esto para los residentes que están adentro, y por supuesto, un spa. El precio, mira, el precio, 370 mil a 5 millones. Entonces, tú empiezas del estudio que vale 370 mil hasta 5 millones en medio. Son departamentos que están muy, muy bien. Y tú puedes reservar solamente con 10 mil. Acuérdate que te dije, no esperas si tú estás interesado por un departamento. Resérvalo. Tú tienes todos los 15 días para encontrar el O-Magen, la persona que se ocupa directamente del proyecto, la gente de Bienes Reyes. Tú puedes hacer un Zoom con él si tú no estás acá. Tú puedes tener todas las informaciones durante los 15 días. Pero no te pierdes la oportunidad de reservar el departamento que tú quieres, y no el departamento que queda, ¿sabes? Acá tenemos la gestión. Igual, ustedes se pueden verlo otra vez ahí directamente a la página web. Voy a pasar un poco rápido a esto. Estudio, 50 metros cuadrados con terraza. Planta múltiple de esquema de coro disponible. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque los muebles, todo, la terámica, todo el estudio, los muebles es un poco de, es un cabinet que está completamente, que hace, se funda dentro de la pared. Es del mismo color y todo está bien hecho. Entonces, así, la residencia M son habitaciones, una habitación, dos habitaciones, con terraza, por supuesto, y L son penthouse. Penthouse e XL. XL son los penthouses de dos plantas, igual que te diré, y hay veces de tres plantas también, que se puede ir de tres habitaciones a tres baños, de hasta 4,411 square feet. Verti Flooring, de la marca de la cerámica. Lo des Decorative Light, son los, todo la luz que va a estar puesto dentro. Por supuesto, también este edificio es un edificio smart. Aquí ahora los developers hacen todo lo que está más moderno. Entonces, los LED son de marca Lodes. Se puede manejar de toda la aplicación del teléfono directamente. Los ingresos. Habemos, igual, tomado un par de ejemplo, Wilwood 25, la renta mensual es de 2,215 para un estudio, hasta 6,950 para una habitación tres baños. Este es muy importante porque ves que lo precioso es muy bueno. La 121, otro que habíamos tomado de edificio en Wilwood, que la renta mensual es de 4,800 para un dormitorio y un baño, de 621,000. Y está, para reservar este departamento, este tipo de edificio es igual, es el mismo sistema que todos, pero son del 10%, más del 10%. Lo último aquí será ya cuando se recibe la llave. Y acuérdense que si podemos hacer un financiamiento. Y está, señores, yo espero que yo te haya dado todas las informaciones correctas. Si usted tiene más preguntas, si no sabe, bueno, date cuenta que este, como te dije, está registrado entonces el webinar. Entonces se va a recibirlo por e-mail. Se puede también descargar el PDF directamente a la página web. Si sigue en YouTube, el link está de aquí, de YouTube. Te lo pongo otra vez, que vale la pena, porque nosotros cada vez que vamos a hacer una video online directamente, se pone en YouTube y usted se va a recibirlo directamente, una alerta, se va a recibir una alerta cuando nosotros lo ponemos online, y así se verán todas las diferentes construcciones. Pero el principio es de conocer el proceso. Ustedes se quieren comprar y se les gusta un departamento. Hácelo, hácelo el contrato y ya. Tú sabes que tú tienes 15 días para rechazarte. No pasa nada, ¿ok? Entonces, tú después tú tomas todas las informaciones, así tú tienes el departamento que tú quieres, donde tú lo quieres, a la planta que tú quieres también. ¿Ok? Después maneja, te informamos de todo. Te hacemos el Zoom con nosotros, con el Omejan también, y así tú preguntas todas las cosas que te tienes al corazón. Y vas de camino. Así se puede hacer durante el camino un préstamo, acuérdase. Se ponemos el eje con los partidos en la ría que tenemos nosotros. Y así tú pagas cuando te entregas el departamento. Todas las cotas que tú puedes hacer durante el proceso no hay gastos. Pero la ventaja también del comprar o cuando se empieza, que te lo va a comprar un poco más barato. ¿Ok? Bueno, mi gente, yo espero que yo estaba clarísimo de todos los detalles. No, hay mi número de teléfono, estás aquí puesto a la pantalla, hay la página web. Acuérdate, suscribe en YouTube. Vas a ver que vale la pena cuando recibes los videos, los alertas de los videos, porque no solamente las nuevas construcciones, ponemos también del Real Estate, del Viener Reyes, la actualización aquí en Miami, Miami Beach, también de la renta corta. Y hacemos un reporte también de un par de edificios aquí en la playa, de la rentabilidad que se puede dar. Esto lo hacemos cada semana. Muchísimas gracias de haber mirado este video, señores. Yo te agrego un muy buen fin de semana y nos vemos pronto. Bye. Acuérdase, solamente una cosa, que el webinar está registrado, entonces vamos a nosotros a mandar por e-mail a todos el link de la video de YouTube. Así puede ver otra vez el webinar cuando quieras. Si tienes más preguntas, no necesites, llámame, mándame un WhatsApp, mándame un e-mail. Y acuérdase, suscribe a la cadena de YouTube, te puedes ver todas las nuevas construcciones que nosotros ponemos online y todos los reportes de la ciudad aquí de Miami Beach. Muchísimas gracias, buen fin de semana, y nos vemos pronto, guys. Bye, bye.